Nos encontramos frente al complejo de libertadores para el ingreso al vecino país. Los mendocinos, pero también de otras provincias, comenzaron a cruzar este fin de semana. Y esta es la cola que pueden observar. Aproximadamente unos 4 kilómetros, desde lo que es la aduana hasta el túnel internacional. Gente de diferentes provincias pasa al vecino país y se queda por lo menos 3 días. Y más o menos 4 horas. ¿Y cómo se las arreglaron? ¿Pensaban que iban a tener que esperar tanto? No, pero bueno, con el mate y escuchando música. ¿Estamos de las 2 de la tarde? Sí, 2 de la tarde. De las 2 de la tarde estamos. ¿Y jugamos al veo veo? ¿Jugamos a...? ¿Qué más jugamos? Y no sabemos a qué cosa jugar. Ah, ya no saben, ya se aburrieron. ¿Te gustó la montaña o te aburrieron? Me aburrí mucho. ¿Por qué tan lento es? Mirá, hace más o menos 2 horas y media que estamos. Bien frío, pero bueno, vale la pena el viaje. ¿Ustedes a qué van a Chile? A pasear, a hacer turismo, a andar en moto. ¿Van a comprar también? Si hay algo, compraremos. ¿Cuánto tiempo esperando? De las 2 de la tarde. 4 horas. 4 horas. ¿Y ustedes dónde son? Brasil. Estamos retornando de viaje. Somos brasileños. ¿Por cuántos días? Vamos a quedar más de 2 días solo. Ya quedamos 3 días, 2 en Santiago, 1 en Osorno y ahora más 2 aquí. Vamos a pasear y ver si podemos comprar algo porque te estuvimos siguiendo. Así que bueno, vamos a ver si está barato y bueno, ver a ver qué pasa. ¿Y a qué lugares van? Vamos acá a los Andes y a Santiago. ¿A qué lugar van de...? A los Andes nomás. ¿Van a comprar? A comprar. ¿Qué piensan comprar? Zapatillas, todo lo que convenga. ¿Para toda la familia? Para toda la familia, los chicos, todos. ¿Cuánto piensan gastar aproximadamente? Y algunos dólares que tenemos. Gracias. Ad�民 en Marlos y Marlos y Marlos y Marlos y Marlos. Sí, pero sí. ¡Incorrecto! ... Gracias.